La Dirección Nacional de Medicamentos ha emitido una alerta sanitaria por un suplemento alimenticio comercializado por Internet que podría ser nocivo a la salud de los salvadoreños. ¿Se comercializan como pan caliente en el Internet porque prometen reducir peso? Sin embargo, la Dirección de Medicamentos ha tomado medidas para detener esta práctica porque no tiene registro sanitario. Estamos nosotros advirtiendo que la población no debiera comprar productos. Salvadoreños que buscan bajar unas libras ya son compradores de este suplemento alimenticio, pero el titular de la Dirección de Medicamentos dice que la ley no permite la comercialización por Internet. Aquí en general lo que tenemos que hacer es que entendamos que una compra por Internet es peligrosa, aparte de que es ilegal, es peligrosa porque nos coloca este producto que no sabemos incluso si tiene lo que dice tener porque no tiene registro sanitario. De esta manera la Dirección Nacional de Medicamentos alerta a la población para no consumir este producto que podría ser dañino para la salud. Le puede producir daño hepático y daño en algunos otros órganos del cuerpo. Y tiene otra sustancia que es la fentilamina, que es un producto que potencialmente aumenta el riesgo del corazón. Es decir, se han visto problemas de infarto, problemas de insuficiencia cardíaca, aumenta por ejemplo la presión en la arteria pulmonar. El producto es promovido desde Estados Unidos, razón por la cual las autoridades no han encontrado a un representante en el país. El distribuidor también ha llevado el producto a otros países como México, donde han prohibido su venta.